Ay, lai, 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 lai Me confieso enamorado de varias mujeres De belleza sin igual, de sangre caliente Tienen fuego de volcán, son hospitalarias Ocho joyas en el mar, de sal y de lavar Y hoy por ser su santo, yo las quiero cortejar Deseándoles con mi canto, eterna felicidad Lanzarote y la Gomera, fuerte Ventura y la Palma Tenerife con el hierro, la graciosa y gran Canaria Y por ser el 30 de mayo, a mi tierra afortunada Yo le grito con orgullo, viva mis islas Canarias Felicidades por el Día de Canarias Queremos celebrar con todos los canarios Dentro y fuera de mi patria Felicidades por el Día de Canarias Un abrazo al emigrante que siente mi tierra en la distancia A celebrar el Día de Canarias